Para ustedes, ¿cómo sería una buena novia? Pues que tenga buenas chichis y buen culillo. No, pues, no sé, detallista, cariñosa. Para ti, ¿cómo sería un buen novio? Yo creo que alguien que te respete, que sea como puntual. Con bonita sonrisa y bonitas boobies, se puede decir. Pues que sea detallista, que sea respetuoso, sincero y amable. Que te sepa tratar, que no seas celoso. Buenas nalgas. Es que también algo de celos es bonito, pero demuestra un poco de interés. Pero tampoco que sea un mendigo loco. Tenga su culito. Que sea detallista y romántico. ¿Cómo definirían a una puta? Yo creo que es alguien que estando en una relación se ve con otros chicos. Que coge diario, ¿no? Una putilla. Persona que anda de vato en vato, pues que no se da a respetar. Pues la que se ve en las esquinas, con un cigarro. Una mujer que no se respeta, básicamente. Una mujer que vende su cuerpo, ¿no? Una chica que anda con muchos hombres. A la que la cogen todos. Es una persona que ofrece servicios sexuales a cambio de dinero. Tienen pareja y aún así se andan acostando a todo medio mundo. Pero mientras no tengan compromisos, no hay problema. Que ande con tu mejor amigo, güey. Lleva un puto. Igual no creo que haya diferencia. Pues yo digo que sería normal, ¿no? Temo. Que usa mucho su miembro. No, pues proteneta, chingón. Chingona, güey. Macho alfa. Pues igual un hombre que ofrece servicios sexuales a cambio de dinero. Yo lo veo más como alguien que está con varias mujeres en el mismo tiempo. Un hombre que anda con muchas mujeres. Este, güey. ¿Sí es cierto? No. ¿Qué opinan de una chica que usa ropa muy corta y enseña mucho? Nada. Cada quien. Sí, cada quien es libre. Sí, pues es atractiva, sensual y buena, buena vista. Este, lindas, se ven lindas, atractivas. Güey, yo digo que cada quien sus gustos. No, son sus gustos, güey. Yo no pienso que sea mala onda eso, güey. Pues que es libre de hacer lo que ella quiera. Yo lo hago así, que es libre de hacer lo que ella quiera. Como dar a entender a ciertos chicos que, pues que te estás exhibiendo más que nada, o sea, como que no te importa que te falten al respeto o algo así. Que tiene calor. Que ella está, es libre de vestirse como guste. ¿Qué opinan de la visión sexualizada de la mujer en los medios de comunicación? Ya no se ve tanto, igual también ponen al hombre, pero nada más porque es la mujer, dicen, ay no, esta, nos utilizan como objetos. Está mal porque hace sentir a varias personas mal, yo creo, por su forma de vestir y ser. NPI, mi puta idea, güey. No, pues tampoco, muy complicada. Pues que es obvio, la mujer tiene más impacto que un hombre, entonces por lo mismo lo hace. A veces también como la menosprecian y creo que está a veces mal que vean a una mujer que, como decía hace rato, que puede ser puta y a un hombre le den más valor por andar con más mujeres y a una mujer menos valor por andar con muchos hombres. Y por último, ¿qué es el feminismo? Yo creo que busca la igualdad de género en cuanto a los derechos y todo eso. Don Blanco, mi hermano, no sé. Pues, no sé, no, no, no. Es como una chica que se cree como autosuficiente y que se ve como el mismo o mayor que el hombre. Pues yo pienso que es esas pinches viejas de únicas y diferentes, güey, de que, ay no mames, güey, o sea, que están quejando por lo que hacen los hombres y ellos hacen lo mismo, no, es porque ser viejas, güey. O sea, maltrato, güey, esas mamadas, güey. El feminismo es buscar igualdad, pero de una forma muy radical, de una forma un poco equivocada. Pues, que, no sé, nexa. Es la forma en que las mujeres exigen sus derechos. Pensé que las mujeres quieren como más derechos de los que ya tenemos. No, la verdad, no sé, es que ya me tendría que meter a Wikipedia. Hay que googlearlo, güey. Bueno, amigos, pues este fue el video de esta semana, espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like, suscribirse, activar las campanitas para que les llegue notificación cuando suba nuevo video. Y dejar su comentario de qué tal les pareció el video y qué opinan sobre esto del feminismo. Para ustedes, qué es una puta y un puto. Yo acá abajo dejaré un comentario diciendo mis posturas o mis opiniones sobre esas preguntas. Así que ya los veo en un nuevo video, amigos. Adiós. Un saludo y un abrazo para... Saulito Truma Crew, Charly Hernández, Vanessa Trujillo, Javier Morales, Diego Akade, Alejandro Rodríguez, Alberto Gutiérrez, Jorge González y Yatsin Leiva. Adiós.